Que hay chavales, mis apuntes y yo ya estamos listos para ver el trailer de Ancient Evil, que asco de vida. Estos días estoy bastante, bastante liado, pero bueno, siempre saco algún hueco o algo para manteneros informados, traeros vídeos y tal, y eso, como he estado subiendo vídeos estos últimos días, no hace falta que os meta aquí una intro aburrida. Vamos a ver el trailer y ya está. Let's go. Hmm, no lo he conseguido encontrar en español y tiene pinta de que va a ser medio intro, medio gameplay trailer, hablando un poco sobre lo que ha sucedido en Nine y todo eso. Sé que hay un caballito, un pony por ahí, súper, súper mágico y tal. Pero bueno, espero que mis habilidades lingüísticas me permitan enterarme al menos un poquito de qué va la cosa. Play. Oh, empieza fuerte. Mira, en plan modo historia, resumiendo todo lo que ha sucedido. Oh, fuck. Ya así de simple, despiertan y ya está. Tal cual Delfos. Pero sigo sin haber visto si el mapa es subterráneo o no. What the fuck? I cannot hold them forever. Let's take this nice and easy. What the fuck? Just like your father, I too am a prisoner. Please. Al igual que su padre ya también está... ...aprisionada. Oh, guay, guay. Es lo que digo, medio intro, medio gameplay trailer. Perfecto. Play ya decía que iba a salir Alistair. El último artefacto. ¡Qué guapo! ¡Oh, guapo! ¡Oh, guapo! ¡Oh, Dios mío! ¡Gaia te encuentra valiente! ¡Ela mano es tuya! Me gusta mucho lo que estoy viendo Buah, chaval, ese último zombie no lo he visto Pero puede que también sea especial Pues nada, chavales, el trailer me ha encantado O sea, me ha venido ahí un hype de repente Sobre todo por la historia y tal Que ha aparecido el oráculo desde Elfos Parece ser esa mujer Y casi todas las frases mencionaban a Alistair O sea, al padre de Scarlet Por lo que creo que todavía no he subido el vídeo No, no lo he subido todavía Pero tengo como varios vídeos preparados para el canal, ¿vale? Y, bueno, el primero fue el de ayer Hablando sobre el sumo sacerdote Y el de mañana va a ser una teoría Sobre quiénes son realmente los buenos y los malos en esta historia Y ahí hablo de que Alistair va a tener un importante papel en este mapa O sea, es el último hasta dentro de una buena temporada No me sabe si para el siguiente Call of Duty O para un segundo Black Ops Pass Pero eso, que me muero de ganas por jugar este mapa A ver cómo termina la historia de estos personajes De momento me ha gustado muchísimo lo que he visto Además, la semana que viene ya soy más libre Tengo los exámenes y tal este fin de semana Así que a partir de la semana que viene Contad conmigo para manteneros informados Sobre todo lo que suceda en este mapa Espero que el easter egg tarde bastante en resolverse Y que a nivel de jugabilidad y tal El mapa, pues, lo pete Pero bueno, habrá que esperar para verlo No creo que vayan a sacar mucho más Si eso, la intro este domingo O el lunes, el día antes del lanzamiento Pero bueno, ya digo que estos días Os voy a estar trayendo al canal Esas videoteorías que tengo preparadas Desde hace tiempo sobre la historia del caos Y que, pues, por mi vida tan ajetreada No se he podido traer hasta ahora Así que nada, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya gustado el tráiler tanto como a mí Dejad por los comentarios Vuestras opiniones y teorías al respecto Y nada más Un fuerte abrazo Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Se me ve bien Tengo un trípode de mierda Bueno, no es un trípode Son libros ¡Ay, Dios!